¡Vamos! 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 ¡Échale! ¡Sueca, suoca papá! ¡Sueca el bolsillo! Tal vez sabe guapiar. Sabe guapiar. Una guapiadita. ¡Señor! 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 ¡Arriba! 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 ¡Échale! ¡Échale! ¡A los que tienen voluntad! ¡Una madera! ¡Acocionada solo en solo! ¡Aceptamos dólares, euros! ¡Claro! ¡Todo, todo! ¡En los que son! ¡Bailando! ¡Aven la tabla sonda! ¡Bailando los llenos! ¡Aven Luz a Jode! ¡Suela para ti! ¡Tú no podemos ser para más fiesta! ¡¡Eh! ¡Máñame mi mujer! ¡Suele el patrino! ¡Solo desde el corazón de Cielo! ¡Todo daño para Cielo! ¡Ya se empezó! ¡No podemos ser para más fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Solo desde el corazón de Cielo! ¡Todo daño para Cielo! ¡Arriba la calama! ¡Y arriba, arriba! ¡Eso sí, con prosa y elegancia! ¡Qué rico bailan! ¡Sigue! ¿Dónde están las palmas, Dios mío? Por favor, tres, una por las mujeres, ¡jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! Pobrecitos los varones. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. Anita, seguro lo has hecho bailando. ¡Tu papá! ¡Vuelve! ¿Baila tu papá? No pasa nada, su papá. ¡Uy, ya ves! Mamacita, todo lo que hay ahí es para ti. Recoge y llévate. Tu primer sueldo. Ahí está. ¡Recógete! ¿Ya? ¡Qué bonito, arrebente! ¡Ah, se subió otra pareja, dice! ¡Madrecita, te quieren retar! ¡Mami, mami! Te quieren retar. Dice que tú no has bailado nada. Él baila...